¿Cómo están muchachos? Bienvenidos al anecdotario, hoy va a ser un anecdotario compilatorio sobre algunas pequeñas anécdotas que hacen una especie de anecdotario slash tutorial dedicado a todos aquellos que han viajado en avión y que han tenido alguna mala experiencia o dedicado a dos tipos de personas, porque si hay dos tipos de personas que viajan en avión, los que han tenido alguna mala experiencia y los que van a tener alguna mala experiencia. Nada más esos dos existen. Y bueno pues con este tiempo digamos que tan intenso en el que se me ha juntado diferentes viajes al interior de la república, fuera de México, etc. He tenido la oportunidad de ser testigo, algunas cosas las he vivido en carne propia y otras las he atestiguado que suceden a la hora de agarrar un avión. Entonces y algunas reglas que pues muchas veces no conocemos porque no sé si sepan, ahí les va la primera de ellas, que a la hora de ustedes comprar un boleto automáticamente, esta es una ojetada, pero automáticamente estás aceptando los términos y condiciones de todas las letras chiquitas de las 14 mil hojas de contrato de hojas chiquitas que existen en las aerolíneas. Por eso es que tú te sientes muchas veces o que no te pelan o que están cometiendo como un atropello contigo, pero pues casi todo está estipulado de forma muy gandalla por parte de las aerolíneas. Así que ahí les va algunas cosas que a lo mejor ustedes ignoran, a lo mejor ustedes dan por hechas, pero no son así. Una de las cosas que se me vienen primero a la mente, una de las más comunes es cuando pierdes un vuelo de ida. Primero, tú sabes que las tarifas de vuelo van variando muchísimo de cuánto tiempo antes lo compres, si es temporada alta, baja, etcétera, etcétera. Siempre te va a costar más barato comprar un vuelo redondo, o sea que existe una ida y un regreso a comprar un vuelo sencillo. ¿Qué pasaría si tú compraste tu vuelo redondo y pierdes el de ida por alguna circunstancia? Ha pasado, pierdes el de ida porque se te hizo tarde, porque no te acordaste, por lo que sea. Y entonces, ¿cuál es la primera reacción de nosotros los mortales? Pues voy a comprar mi boleto de ida para irme a mis vacaciones, por ejemplo. Nada más voy a comprar el sencillo porque pues ya tengo el de regreso, ¿no? Este sí no lo voy a perder porque no estoy tan güey para perderme dos vuelos en una misma temporada. Pues déjenme decirles, muchachos, que a la hora de perder el de ida, el de regreso se elimina automáticamente. ¿Me ha pasado? ¿Nadie le ha pasado? ¿A ti te ha pasado? ¿Y lo sabías cuando sucedió? No sabía. ¿Y te enteraste cuando ya fuiste a abordar? Sí. ¿Llegaste a abordar y te dijeron, no, pues no tienes autorización? Pero aquí está. No, pero es que no te subiste. Entonces nosotros nunca tenemos... Un check-in inicial. No tenemos ningún check-in de que tú hayas volado hacia acá. Nada más estás tratando de regresar, pero pues para nosotros ese vuelo fue cancelado. Así es. Y la vas a hacer de todos. Te vas a convertir en lady aeropuerto y vas a lamentarle la madre a quien quieras, pero no se van a mover las cosas. Tienes tu vuelo de ida y de regreso, pero ya sabes que no vas a tomar el de ida. Ya lo sabes. Ya en conciencia dices, no voy a tomar el de ida, necesito cambiarlo. O el de regreso, si quieres. Cualquiera de los dos. Ya sabes que algo sucedió que necesitas irte después o regresar antes o regresarte después, etcétera, etcétera. Pero tienes que cambiar. El, yo creo que 90% de las veces te va a costar más barato comprar un boleto totalmente nuevo a pagar el cambio. Esa es una pasadera, es una cosa súper absurda. A la hora de que tú cotizas, te dicen, sí, por el cambio te cobramos tanto y como tu tarifa de aquel día era tal, pero ahora ya subió. Porque el dólar subió y aparte te cobramos los impuestos y una tarifa de penalización por el cambio de ruta que estás haciendo y de horario. Entonces te da un total de puta que sale siempre más caro. Siempre, te lo juro. No, no te estoy exagerando. Si tu vuelo rodeado no costó 5 mil pesos, para hacer el cambio de una de las rutas te va a costar, te lo juro, 6 mil pesos. Y por ejemplo, el otro día me pasó. Hay tarifas que cuando yo lo escuché, como que no lo registré en mi memoria, las palabras textuales que me estaban diciendo. No hay cambios ni cancelaciones, joven. Perfecto, no lo voy a cambiar, ¿no? Si no, pues ya sé que compro otro. Me pasó hace poquito ahora con lo de Los Ángeles. Entonces, yo tenía un vuelo de Aeroméxico, de México a Los Ángeles, para irme el martes y regresar el jueves. Pero ya no quería ese vuelo, porque no me servía, porque tenía que irme un día después y un día después. Entonces le dije a otra agencia que me sacara en Aeroméxico otro vuelo, porque es de irse el martes y regresar el jueves. Ya no lo iba a ocupar. Que me sacaron uno de miércoles a viernes. Perfecto, trataron de comprarlo y no pudieron. ¿Por qué? Porque ahora existe algo, no me había pasado. Seguramente va a haber personas que piensen distinto a mí, pero aquí no se trata de lo que pienses tú o piense yo. A mí nunca me había pasado que dijeran esto. No podemos darte ese vuelo, no puedo vender ese vuelo, porque existe duplicidad de reservación, duplicidad de nombre. Si tú apareces y ya compraste un vuelo en esas mismas fechas, hasta que pierdes el vuelo, hasta que se elimine ese vuelo, no te pueden vender ningún otro. Existe como duplicidad o como doble personalidad, no sé por qué hayan hecho eso. Entonces no te lo venden. Entonces, ¿qué fue lo que siguió cuando yo quise arreglar eso? Hablo con la reservación del primer vuelo para decir, ¿sabes qué? Me están diciendo que no se los vendes porque yo estoy duplicado. No voy a agarrar ese vuelo, quítamelo. No podemos, no hay cambios ni cancelaciones. Pero te estoy diciendo que no voy a agarrar el vuelo, no se puede cancelar. Hasta ilógico, ¿no? Porque la aerolínea podría vender ese vuelo, o sea, yo ya perdí ese dinero. Pero la aerolínea podría vender ese vuelo, ese lugar, y no lo va a hacer porque no hay cancelaciones. Entonces tuvieron que sacarme el vuelo en otra aerolínea. Eso de la duplicidad tiene que ser en la misma aerolínea. Si lo haces en diferente, no hay problema. Entonces está cabrón, güey, ¿no? Tuve que hacer una reservación en otra aerolínea porque no podía, porque no. Primero, había duplicidad y segundo, no se podía cancelar. Son cosas que me han pasado, muchachos. Eso está muy cañón. Con esta globalización de las aerolíneas, muchas están haciendo como equipos, ¿no? Entonces entran las condiciones de las otras aerolíneas aplicadas a la que tú habías tomado siempre. Entonces, por ejemplo, una de ellas es el equipaje. Las aerolíneas baratas, por eso son baratas, porque te cobran exactamente por lo que usas. No dan por entendido que tú vas a documentar o que tú vas a tomarte un refresco. Ese es su truco. Entonces saben que te cobran por distintas cosas o te dejan de cobrar por distintas cosas y por eso es más barato. Pero en algunas otras aerolíneas, pues ya lo van incluyendo. Han cambiado. Casi ya, por lo menos en los vuelos nacionales, estoy hablando de gente mortal. Cuando haces tu antigüedad con cliente frecuente, ya te van dando algunos beneficios. Mientras no, a todos los que, por lo menos en México, los vuelos locales y creo que también los internacionales, a todos les cobran maleta. Si quieres documentar maleta, te van a cobrar a fuerza la maleta. Antes no te la cobraban, antes siempre tenías derecho a registrar una. Siempre tenías derecho a registrar una maleta, ahora ya no. Esto es para los que viajen con niños o que son papás o que vayan a ser papás. Los bebés, no importa qué edad tengan, todos los niños tienen derecho a una maleta. A pesar de que sea tu bebé, o sea que no paga boleto, con el hecho de viajar le dan el derecho a una maleta, a que pueda documentar. Entonces ya tienes una maleta extra. Aunque la ropita de los niños sea súper chiquita comparada con la de algún otro adulto, no importa. Le dan otra maleta y no hay tanto problema. Ojo, también me pasó. Me enteré de cómo era la política porque ahí hubo un error de sistema. Al final lo solucionaron bien y no pasó nada. Había hecho yo como reservaciones separadas para viajar con mi familia. Y entonces entre mi familia iba mi hijo pequeño que tiene dos años. En ese momento yo creo que ha de haber tenido uno. Y entonces me decían, no, pero es que no está su bebé en la reservación, pero no paga. No paga un boleto completo, pero sí paga un impuesto. Y tiene que estar registrado como pasajero. Aunque no se siente en un asiento y no puede viajar porque usted no avisó. Primero le tenemos que cambiar la reservación. Y segundo, le tenemos que cobrar un impuesto por viajar con bebé. La gente que está encargada, o sea, la gente digamos que da la cara por algún servicio, por alguna empresa, son los primeros que deben de tener la compostura súper cañona, ¿no? Y hay veces que se les olvida eso, que ellos son la cara de la aerolínea en este caso y se portan nefastísimos. El otro día que fuimos a Premios Platino, de repente nos suben al avión y todos los aviones estaban despegando. Y de repente, ¿quién sabe qué pasó con nuestro avión? Específicamente con nuestro avión. Y se va y se orilla. Pues está bien, la seguridad es primero, ¿no? Si hay un pedo, pues que lo revisen. Pero de repente teníamos una hora arriba del avión y como que se orilló en la pista y no estaba haciendo nada. Y nadie nos decía nada. Mira, tenemos aquí dos horas y todos los aviones despegan sin problemas. Y resulta que esto es, pues dice que normal que checar porque las condiciones extremas de México. Y de repente fue así como, se empezó a desesperar la gente y ya le reclamaban con los sobrecargos y le decían Tenemos aquí una hora, no nos dicen nada. No, no, ahorita vemos. Es que lo que pasa es que están viendo algo del avión. ¿Y por qué no nos dicen, güey? No, 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 es que es algo común y ya nos dicen por las bocinas. Sí, este es un procedimiento común debido al... Tengo el audio, ahí está. Para que vean que no estoy por ahí donde... Nada de mi cosecha. Su atención, por favor. Mi nombre es Guillermo Castro, supervisor de servicio al cliente. Les informamos, la razón por la cual regresamos a la posición fue debido a las condiciones extremas de la temperatura que se maneja en la Ciudad de México. Hablando específicamente en el área de rodaje y las pistas del aeropuerto. Por lo cual tuvimos que regresar a posición para verificar que todos los sistemas estuvieran trabajando de manera correcta. Y todos los demás aviones que sí les pegaron. Mantenimiento ya revisó exhaustivamente los sistemas de la aeronave. La aeronave está completamente bien, en las mejores condiciones para realizar el vuelo. Ahora resulta que porque estaba haciendo calor en la Ciudad de México, pues por eso querían como rechecar. Pero todo bien, ¿eh? Y todos los demás aviones que estaban despegando como si nada. Y luego le empezamos a reclamar a este brother, a los sobrecargos, que por qué no avisan. Ya teníamos para ese momento dos horas arriba del avión y no avisaban nada. Y de repente empezaron a bajarse, algunos pasajeros empezaron a bajar del avión. Y entonces eso provocó que los protocolos de seguridad se rompan. Porque como este caso o como otros, cuando hay alguien que se siente mal, que se arrepiente de subirse al avión, que se porta mal y está de grosero, pero lo tienen que sacar, yo no sé si les ha pasado. Lo primero que hace la aerolínea o el aeropuerto es que entra gente de seguridad y tiene que desmantelar el asiento completo para ver si no dejó algo como una bomba o cosas así de esta persona. Y entonces, pues aquí como estaba una señora que ya estaba hasta la mano, una señora grande, ya se quería bajar y entonces venía con la hija, ¿no? La señora, no sé, de 70 años y venía con la hija de 40. La señora venía con sus dos hijos y entonces terminaron bajándose esos cuatro. Y entonces se rompió el protocolo y entonces ahora tenían que checar todos los asientos. Y era un desmadre y le reclamas al güey que estaba ahí. Y aparte se pone loco, güey. No, 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 es que yo no le estoy diciendo, no me señales, si estoy náquil. Se bajaron sin que usted, sin que usted, no vio, no vio que se bajó. No, ¿por qué están las señoritas checando? Las dos personas no quisieron continuar. Bueno, ¿por qué están checando? Exacto. Porque se bajaron gente. Porque empezaron a abrir las puertas y se echa a perder los mecanismos de seguridad. Bueno, pues es que depende de cómo usted se ve. Y dos horas y media para avisarnos lo que está pasando. Todos alterados. Los pasajeros alterados porque un vuelo que iba a ser de hora y media se convierte en un vuelo de cuatro horas. Entonces es nefastísimo. También a veces pasa que te desvían a otros aeropuertos, lo que nos pasó alguna vez. Y aparte solamente me ha pasado como dos veces y una con los niños con Dana. No podíamos aterrizar un día, no sé si se acuerdan, un día que se inundó el aeropuerto así muy cañón y nos mandaron a Querétaro. Después de como hora y media de estar sobrevolando la ciudad, ya no estaba lloviendo por el aeropuerto, estaba inundado. Nos terminaron mandando a Querétaro y yo tenía grabación, iba con mis chamacos y demás. Pues agarramos un Uber para venirnos para acá porque era... O sea, más no se íbamos a tardar en sacar las maletas, en que nos llevaron al hotel, hacer check-in, no sé qué. Muchas veces eso exijan. Es lo mínimo, no sé si por ley, pero es lo mínimo que tiene que hacer una aerolínea cuando te cambia los vuelos, ¿no? Te tiene que dar por lo menos para el taxi, la comida y el hospedaje, ¿no? Hay ciertas tarifas ya establecidas, pero te lo tienen que dar a fuerza. Ah, porque hay aerolíneas también, esos hijos de su pin... Que son bien con mi ayuda y nunca te dicen que tu vuelo está cancelado. Te dicen que está pospuesto y entonces te lo posponen una hora, dos horas, cinco horas, diez horas. Y mientras tú estás como idiota esperando en el aeropuerto, a ver a qué hora quieres despegar. No te dicen exactamente cuándo va a despegar. Otra, para hacer check-in, cuídense, tómanlo mucho en cuenta porque tengo amigos que están bien y se les ha ido el avión. Los vuelos internacionales cierran el vuelo una hora antes. Cuando te dicen, ah, llega tres horas antes, es por la única razón para que esté prevenido por cualquier cosa. O sea, como que te hacen el paro, ¿no? Llega tres horas antes, no es cierto, no tienes que llegar tres horas antes. Pero te dicen que llegues tres horas antes por si hay mucha gente y tienes que hacer mucha fila y no estés chingando de que ya va a salir tu avión. Porque si tienes que documentar por si ocurrió un accidente. Porque cierran internacional. Cierran el vuelo una hora antes. ¿Qué quiere decir que se cierra el vuelo una hora antes? Que no es un microbus para que le hagas la parada y te subas, güey. Que una hora antes ellos dicen, se cierra el vuelo los que hicieron check-in hasta esta hora. Si es el vuelo de las cinco, hasta las cuatro. A las cuatro, uno, ya no te documentan. Ya no te, no se trata de documentar. Ya no te dan chance de registrarte como pasajero. Ese es el check-in. Ya no te dan chance de hacer check-in. Entonces, tú dices, güey, pero falta una hora para que despeguen. Ahí está el avión y no me de... Pues son las reglas. Una hora antes se cierra y ya no hay nada. Se cierra el sistema. Ya la gente que vaya directamente al kiosquito a querer hacer check-in no va a poder. Y la gente que vaya al mostrador, el güey que mueve ahí el teclado, tampoco va a poder. Vuelo local es media hora antes. Para subirte al avión. Este ya me pasó una vez. Llego mis tres horas chingón, todo. Me voy a la sala de espera echándome mi cafecito, no sé qué. Hace cuenta que salía yo a las nueve de la mañana. Eran ocho cuarenta y cinco. Dije, ah, ya me voy a la sala para subirme a mi avión. ¿A qué hora ahora? No, ya abordamos. Ya cerramos el vuelo, don pendejo. Y yo, ¿qué? Media hora antes, abordan. En internacional, por lo menos. Media hora antes, abordan. Entonces, desde las ocho y media, desde las ocho y veinte, dijeron, bueno, los pasajeros que vayan a Nueva York, en chinga, porque los que no están bien pendejos, súbanse. Y ya se sube toda la banda. El horario de tu avión era a las nueve, porque a las nueve despega. Pero no quiere decir que sea como un microbus para subirte cinco minutos antes, ¿no? Media hora antes, te cierran el vuelo y me pasó. ¿Por qué tiene que llegar esa persona a su destino? Hay muchas circunstancias que unas pueden ser más pinches que otras. Entonces, haz paro. Sí, hay personas que nunca han volado y están, o sea, como venadito, lampareado y no saben qué onda. Pues paciencia, güey. Para eso están, ayúdenles, échenles la mano. De repente, los protocolos de seguridad también. Ahorita está muy de moda. Es una estupidez eso que te pidan el pasaporte en internacional. Te piden como dos o tres veces el pasaporte. Y te dicen, ¿ha usted estado con su equipaje todo el tiempo? ¿Le han dado algo externo? No. ¿Lleva algún regalo? No. Ok, en su palabra. Ese es su protocolo de seguridad. Y te ponen un sticker y después te ponen otro sticker. Hay como por lo menos dos veces que te hacen las mismas preguntas de cajón. ¿Es usted narcotraficante? Sí. ¿Trae algún elemento para que lo metamos en este momento a la cárcel? Eh, no. Esas son las historias de terror y no terror que puedes vivir en las aerolíneas. No es tan fatídico. Pero si tienes en cuenta estos tips pequeños, muy prácticos, para algunos van a ser muy evidentes. Y otros van a decir, no manches, eso pasa. Pues sí, sí pasa. Y lo que siempre digo, tienen aquí ante ustedes una persona que se jacta a veces y un ligero toque de soberbia ante sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué sé tantas cosas? Porque la he cagado de todas las formas posibles. No porque sea perfecto. Voy aprendiendo. No se trata de no equivocarse. Se trata de aprender de todas las cagadas que haces. Y bueno, si yo puedo ahorrarte uno o un error de los que yo he cometido, pues está poca madre, ¿no? Entonces espero que te hayan gustado. Y platícame una de tus historias. Igual a mí se me pasó alguna otra circunstancia que tú puedas compartir y que podamos aprender también de tu experiencia para no cagarla después. Yo soy Alex Montiel. Síganme en las redes sociales. Suscríbanse. Pásenla chido. Nos vemos en el cine. Y en los aviones también.